¡Huy! Chicos, hoy por fin es viernes y es el Coca-Cola Music Experience. Estoy que me ahogo porque llego súper justo a clase y esta noche voy a ir a ver a mi suite California que como ya sabéis les he coreografiado. Hola, qué pelo es este, madre mía. Les he coreografiado y voy a ir a backstage para estar con ellas antes de salir y grabaré un poco lo que es el Coca-Cola Music Experience para que lo veáis en primera persona. Y me gustaría subir al escenario con la cámara para que todos sintáis lo que se sienta al subirse a un escenario así. No sé si va a poder ser, pero bueno, yo lo intentaré. Estoy que me ahogo. Saldré a las ocho y media de clase y iré corriendo con el coche de la madre de una alumna mía. Así que espero llegar a tiempo y nada, ya os iré informando. Un beso muy grande. He llegado justo, aquí está el coche. Que le doy las gracias porque si no, no hubiese llegado. Y ahora me voy por la puerta trasera a por mis entradas para poder entrar. A por mis entradas para poder entrar y a ver si me dejan pasar ya. Ya estamos, ya estamos. Bueno, estamos aquí en el Coca-Cola Music Experience, ¿no? Estoy aquí con Juanma. Me va a llevar a un sitio que te va a gustar. Me va a llevar a un sitio que me va a gustar. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué pretendes, Juanma? No, 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 no. Estoy haciendo... Maravilloso. Increíble. Qué sorpresa más chula. Qué guay. Te ha molado mucho. Sí, está guay. Qué guay, qué guay. Mira qué chica más sexy. Bueno, The Wonder Woman. The Wonder Woman en el flamenco. Alba, ¿qué tal estás? Aparte de guapísima. La verdad, sinceramente, estoy súper nerviosa. No sé qué me pasa. Es lo normal, es lo normal. Pero normalmente yo no me pongo nerviosa. ¿Qué no? No. ¿Con qué canciones empezáis? Con Hey Mickey. Es verdad, con Hey Mickey. Es raro, ¿no? Se ve el ángulo así. ¡Uf, fea! ¿Te vas a llevar la cámara mientras bailan? Sí, quiero hacer eso. ¿Cómo lo sabéis? Quiero hacer eso, chicos. Quiero subir al escenario, pero con vosotros. Con todos vosotros. Pégatela por algún sitio. Me duele a la boca, tío. Chicos, estoy aquí con Mabiri. Quita la cámara. Bueno, aquí estamos peleando de cámaras. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es? Déjame en pan. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. La verdad que ha sido impresionante. Ha sido un sueño cumplido porque yo estaba con esas palas. Vamos a ver, y con otra vez en mi canal. ¿Qué tal? Ay, sin el idiotizador. No, que ya he actuado y me he perdido la actuación. ¿Qué tal ha salido? La verdad que muy bien. Ya lo venís por ahí. Sí, seguid el canal de Albert, por favor. Sí, seguidme. Los freikers ensayando. Este es Wiki. Wiki de Pama. Haz un Wiki, Wiki para el público mío, por favor. Si queréis ver todo lo grabado con esta cámara, entrar en el canal de Carlota Vlogs. Sí. Que vaya sorpresa al ver a Carlota aquí. No me lo esperabas. Oye, si lo ponés tan alto voy a aparecer el doble de bajita. Vale, wow. ¡Alma! ¡Ariaco! No, va a salir bien, va a salir bien. Esti, ¿qué tal? ¿Nerviosa o no? No, no, tranquila. ¿Cómo estáis? ¡Ah, qué guapa! ¡Hola! ¡No nos habíamos visto aún! ¿Cómo está, Soria? ¿Cómo está? Muy bien, hasta acá. ¡Qué guapa! ¡Mirad qué guapa! ¿Cómo estás? ¿Te nerviosa o qué? Un poquito. No, pero mira, ahora que te viste me relajo, me relajo. No, voy a estar todo el rato allá abajo con vosotras dando un montón de puertas. ¡Y salgo de bol de bomba! ¡Ay, qué medio! ¡Qué guay! Albert, tengo que decirte una cosa. Te pido. Y la otra que me faltaba por ver. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo te subí un movimiento. para darlo todo y va a salir genial ya que guapa va ella que no la habéis visto como han evolucionado en la suite california estoy te oscuro tan nervioso como ella va a salir genial voy a grabar la intro centrado aquí están mis queridas princesas que han pensado cartelado de coca y sus queridas nuestras queridas SWIFT California chicas, muchas gracias, vamos chicas, muchas gracias, muchas gracias Son lo más en directo y esta es mi coreo y me encanta esta canción. Seguimos en directo y este es mi amor. Chicos que nervios Vamos 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 Albert Suscribidos al canal Vais a subir conmigo Suscribidos al canal de Albert Porque es lo más Suscribidos al canal Mirad conmigo en el escenario El Wonder Woman Marisa, Marisa ¿Dónde está Marisa? Ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh my God ¡Andreas, la voz de mis vídeos! Así soy yo, hola amigos Darle like y compartir Vamos a ver a Igi ¿Qué pasó? Igi, ¿qué pat? ¿Qué se hace hazać? ¿Cómo? No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no... Ah, afe... Ah, ah! Ya, 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 ya... No, no... ¿Qué pasó? Nuestra Pues resilience ¿Vos no Herz No Herz y ahora ven aquí pero tu cintura conmigo marisa comenta qué es lo que vamos a hacer ahora por favor bueno yo creo que vamos a hacer una bombita de humo no tú a la de tres 1 2 3 bueno ya hemos tenido esto totalmente soltado a partir de alamito una vaca lo han hecho genial 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 lo he estado viendo vamos desde debajo de sus bragas ahí y lo han hecho increíble pues yo he dado todo ahí y he dejado un pulmón encima del escenario me ha sido pisar pisar en plan y los nervios han ido lo han hecho súper bien yo estaba fijándome en las coreos y qué tal y muy bien seguro claro que sí como si 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 muchas gracias 1 y final pues hoy hoy y acordaros de suscribiros darle a la hay que compartir este vídeo por vuestras redes sociales i